Solos otra vez Cómo pagar esa deuda pendiente Solo tengo mi corazón Tú dejaste mi mundo al revés Tu huella en mi piel sellada a fuego lento Causa este dolor Este amor me está matando Y no puedo encontrarle una explicación Es difícil aceptar que de ti me estoy enamorando Y las noches se hacen largas Si no estás junto a mí Dame la oportunidad De volverte a tener en mis brazos Todavía recuerdo esa primera vez Te entregaste sin condición Te quiero amar, acariciar y poderme perder En tu cuerpo hasta el amanecer Dejaste mi mundo al revés Y tu huella en mi piel sellada a fuego lento Causa este dolor Este amor me está matando No lo puedo arrancar Es difícil aceptar que de ti me estoy enamorando Y las noches se hacen largas Si no estás junto a mí Si no estás junto a mí No te arrepentirás Te propongo volver a empezar Eres mi refugio y mi penitencia Todo lo que espero Eres tan perfecta Eres el oxígeno de mi existencia No me condenes a una vida Sin tu amor Este amor me está matando No lo puedo arrancar No lo puedo arrancar No lo puedo arrancar de mi corazón Es difícil aceptar que de ti me estoy enamorando Y las noches se hacen largas Si no estás junto a mí Dame la oportunidad De volverte a tener en mis brazos Para tenerte en mis brazos Llega en mis brazos Dime quién tú eres y por qué estás aquí Dime cómo has hecho para conquistarme así A veces creo que no eres real Que voy a despertarme y no estarás Dime cómo sabes siempre lo que decir Cómo te deseo, no lo puedo fingir No recuerdo haber sentido igual Esto es como una atracción fatal Estás en cada forma En cada célula de mí Me duermo y me despierto Siempre con sabor a ti Tú eres mi aire, mi agua, mi mayor necesidad Mi punto de partida, mi principio y mi final ¿A dónde vayas iré? Yo vivo y muero en tu piel Dime de qué mundo vienes y a dónde vas Dime que me amas y te voy a acompañar Por nadie yo me sentí igual Por nadie yo me sentí igual Mi mayor necesidad Mi punto de partida, mi principio y mi final ¿A dónde vayas iré? Yo vivo y muero en tu piel Estás sentado por rentar a la célula de ti Me duermo y me despierto Me duermo y me despierto Siempre con sabor a ti Tú eres mi amor Tú eres mi aire, mi agua, mi mayor necesidad Mi punto de partida, mi principio y mi final A dónde vayas iré A dónde vayas iré A dónde vayas iré A dónde vayas iré Yo vivo y muero en tu piel A dónde vayas iré En tu piel Dime quién tú eres Y por qué estás aquí Dime cómo has hecho Para conquistarme así A veces creo que no eres real Que voy a despertarme y no estarás Dime cómo sabes siempre lo que decir Dime cómo te deseo No lo puedo fingir No recuerdo haber sentido igual Esto es como una atracción fatal Estás sentado por rentar a la célula de mí Me duermo y me despierto Siempre con sabor a ti Tú eres mi aire, mi agua, mi mayor necesidad Mi punto de partida, mi principio y mi final A dónde vayas iré A dónde vayas iré A dónde vayas iré A dónde vayas iré Yo vivo y muero en tu piel Dime de qué mundo vienes y a dónde vas Dime qué me amas Dime qué me amas Y te voy a acompañar Por nadie yo me he sentido igual Por nadie yo me he sentido igual Esto es como una atracción fatal Estás sentada por rentar a la célula de mí Me duermo y me despierto Siempre con sabor a ti Tú eres mi aire, mi agua, mi mayor necesidad Mi punto de partida, mi principio y mi final A dónde vayas iré A dónde vayas iré Yo vivo y muero en tu piel Estás sentada por rentar a la célula de mí Me duermo y me despierto Siempre con sabor a ti Tú eres mi aire, mi agua, mi mayor necesidad Mi punto de partida, mi principio y mi final A dónde vayas iré A dónde vayas iré Yo vivo y muero en tu piel En tu piel En tu piel Solo es otra vez Una lágrima ausente Tu silencio exige una explicación Cómo olvidar, cómo pagar Esa deuda pendiente Solo tengo mi corazón Tú dejaste mi mundo al revés Tu huella en mi piel Ensellada a fuego lento Causa este dolor Este amor me está matando Y no puedo encontrar Y no puedo encontrarle una explicación Es difícil aceptar que de ti Me estoy enamorando Y las noches se hacen largas Si no estás junto a mí Dame la oportunidad De volverte a tener en mis brazos Todavía recuerdo Esa primera vez Te entregaste sin condición Te quiero amar Acariciar Y poderme perder En tu cuerpo hasta el amanecer Dejaste mi mundo al revés Y tu huella en mi piel Ensellada a fuego lento Causa este dolor Este amor me está matando No lo puedo arrancar De mi corazón Es difícil aceptar Que de ti me estoy enamorando Y las noches se hacen largas Si no estás junto a mí No te arrependerás Te propongo volver a empezar Eres mi refugio Y mi penitencia Todo lo que espero Eres tan perfecta Eres el oxígeno de mi existencia No me condenes a una vida Sin tu amor Este amor me está matando No lo puedo arrancar De mi corazón Es difícil aceptar Que de ti me estoy enamorando Y las noches se hacen largas Si no estás junto a mí Dame la oportunidad De volverte a tener En mis brazos Tenerte en mis brazos Y las noches se Muss ya Me cuts ya Conmigo Esperen